Gracias. Muchas gracias Rafael por la invitación. Gracias. 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 Las contraindicaciones, pacientes asintomáticos que tuvieran una degeneración articular avanzada, condilo aplanado, inestabilidad no tratada o mala alineación. Y dentro de los alineatos disponibles, que ya se ha hablado ampliamente, se optó por los frescos congelados. La medición del tamaño del menisco lo realizamos con la técnica de Schaffer, con una moneda de 5 pesos, una regla de 3, y el resultante en la radiografía SAPI lateral se multiplica por la constante a nivel medial y lateral del punto 8 y punto 7, para poder solicitar esa medida al banco de tejidos. Esta es la posición en la que se coloca al paciente, para operar en este caso la rodilla derecha, que quede libre para poder realizar las suturas adecuadas. Y la forma en que se prepara el tejido meniscal, tenemos dos pastillas óseas cónicas, adelante y atrás, pequeñas. Una sutura de alta resistencia que sutura tanto la parte meniscal, el tejido, como pasa a través del fragmento óseo, y una tercera sutura en unión de cuerno posterior con cuerpo, que también va a servir para colocar el injerto en su lugar. En cuanto a la escotaduroplastía, hacemos una escotadura medial un poco más amplia, para poder visualizar en forma adecuada la parte posterior de nuestra inserción meniscal. Utilizamos dos túneles para la inserción de las pastillas óseas. Primero hacemos el túnel posterior, hacemos un segundo túnel accesorio en unión de cuerno posterior con cuerpo, donde vamos a traccionar esa sutura que agregamos al menisco, y se modificó la realización del túnel anterior para realizarla hasta que el menisco ya estuviera colocado, ya estuviera suturado de posterior hacia anterior, y en el lugar donde llega el menisco finalmente se realiza el túnel anterior. Los meniscos se planean, se miden, pero ya en la experiencia puede ser que nosotros forcemos, si hacemos los túneles antes, forcemos a que el menisco tenga que llegar ahí, y bueno, eso fue un tip que se fue desarrollando en el protocolo para no dejarlos con tanta tensión. La rehabilitación es con una movilidad progresiva, gradual, una rodilla mecánica bloqueada, que va de 0 a 90 grados en 6 semanas, posteriormente la movilidad se aumenta en forma libre, el apoyo diferido, como se comenta aquí, ejercicios isométricos, y bueno, mandamos al paciente propiamente un fortalecimiento muscular a partir de los tres meses con fortalecimiento con aparatos de cybex, puede nadar, bicicleta antes de los tres meses, correr a los cinco meses, y deportes de contacto se recomiendan hasta el año de operados. En este trabajo, ahorita estamos reportando 20 pacientes ya trasplantados, la disponibilidad de los injertos utilizados, 13 provinieron de injertos frescos congelados, y 7 que eran también congelados, pero con un proceso de esterilización secundaria. La forma de obtener los injertos fue en base a disponibilidad, no fue un estudio para un tipo de injerto versus otro, sino solicitamos al banco local del Distrito Federal y al Banco de Monterrey la disponibilidad de los injertos y conforme los tenían los fuimos aplicando. Edad promedio 32 años, seguimiento promedio 15 meses, a todos o la mayoría de ellos se les hizo segunda vista artroscópica al año y seguimiento con técnica de mapeotidos. Como podemos ver en esta diapositiva de resultados clínicos, hay una mejoría clínica significativa en todas las escalas subjetivas, ICADC, PUS, LISPOM, y una disminución también de la escala visual análoga del dolor. La mayoría de las escalas funcionales con una mejoría significativa. Hasta este momento se habían realizado 11 segundas vistas artroscópicas donde se observa una adecuada integración de la injerto. Hay algunas zonas, pequeñas lesiones radiales en la zona blanca, blanca, en la zona donde se había colocado inicialmente la sutura de tracción. En un paciente hubo falta de integración de la pastilla ósea anterior, sin embargo, esto no modificó una evolución clínica hacia la mejoría. Es un ejemplo de segunda vista al año, como lo han demostrado los ponentes que me han presentado antes, si se observa una buena integración del tejido meniscal. Lo que también pudimos medir radiográficamente con la resonancia es qué tanto se estaba viendo una extrusión del tejido, que es algo reportado en este tipo de procedimientos. En promedio tuvimos una extrusión de 3.20 milímetros, el porcentaje relativo de extrusión del 35% y en cuanto a la evaluación por mapeote 2, algo interesante es que se vio que los valores medidos previo al trasplante no tuvieron modificación en el postoperatorio al año, es decir, tiene un efecto posiblemente condroprotector en el trasplante de menisco. No hubo correlación con prueba de Pearson entre la extrusión que mostraron algunos de nuestros pacientes con el resultado en escalas clínicas. Conclusiones. Hay una mejoría clínica al año de evolución en todos los pacientes, el dolor, como todos concluyen, disminuye a partir de los 6 meses, el grado de extrusión que se presentó fue considerado menor y no hubo una relación entre este grado de extrusión con la mejoría clínica que presenta. El tiempo de relajación del agua no aumenta, está pedido por mapeote 2 lo cual puede apoyar un efecto condroprotector del trasplante de menisco y hasta el momento en la serie de nuestro hospital lo consideramos un procedimiento eficaz y seguro tal como lo han comentado los autores previos. Muchas gracias. Muchas gracias.